Sin duda alguna ha sido un año donde nos divertimos, donde amamos, donde lloramos Y también nos reímos y aprendimos de nuestros errores Y también nos portamos bien No eres tan fuerte, pentejo No, culero, no Te voy a llevar con una psicóloga, ¿sabes que te voy a llevar con una psicóloga? Y tiene buen culo la psicóloga, pa Es que tengo una queja A ver Y la va a besar sin tocarla A la una, a la dos y a la tres sin tocarla Pues mi abuelito, güey, se murió de olvido De olvido, ¿y cómo es eso? Sí, pues es que lo sacamos al sol y se nos olvidó meterlo Bueno, espero ustedes sí se hayan portado bien Lo que sí es que llegó el momento favorito del año para pasarla en compañía de toda la familia Kevin Contreras, el comediante bicolor te agradece a ti por estarme siguiendo durante todo este año Y comencemos este año 2019 bien bañado ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Ah! ¡Fuck ya! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad y feliz año! Gracias por ver el video.